Las inquietantes predicciones de Baba Vanga para los próximos años que aterraron al mundo entero. La destacada clarividente búlgara Baba Vanga, que falleció en 1996, dejó una serie de predicciones para nuestro planeta, no solo son para este año, sino para las décadas siguientes. Si bien Nostradamus parece ser el ícono histórico y mundial en cuanto a los hechos que se cumplieron con el paso de los siglos, también es destacada la figura de la clarividente llamada Vangelia Pandeva Dimitrova, conocida popularmente como Baba Vanga, quien continúa sorprendiendo a miles de personas a lo largo del planeta con sus predicciones. Si bien murió en 1996, los vaticinios realizados por la mujer oriunda de Bulgaria continúan generando creyentes en todo el mundo, quienes siguen escuchando lo que la vidente había predicho varios años atrás. Más allá de todo, la predicadora realizó predicciones y profecías que llegan hasta el 5079, año en el cual la mujer creía que se terminaría el mundo y la humanidad, tal como lo conocimos en la actualidad. Asimismo, Baba Vanga tiene muchas predicciones para los tiempos venideros, por ejemplo, para el año 2046, cuando los órganos humanos podrán ser reproducidos en masa, por lo cual muchos siguen alerta en caso de que cualquier situación pueda relacionarse con las predicciones de la mujer. Por otro lado, para el año 2066 aseguró que los Estados Unidos atacaría Roma con un arma climática y que en el año 2076 el comunismo será la ideología imperante en todo el mundo. Sin embargo, una de las predicciones que más inquieta a los creyentes de la mujer es la de que en este año un importante presidente será asesinado y de acuerdo con algunas teorías, muchos piensan que podría tratarse nada más y nada menos que de Vladimir Putin. Incluso también afirmó que este año algún país realizaría pruebas con armas nucleares que podrían cambiar la superficie de la tierra, una importante crisis económica, así como también algunas catástrofes naturales. Es importante recordar que en el año 1989 la mujer había dicho dos hermanos estadounidenses atacados por pájaros de acero que chorrean sangre, lo cual es considerado por muchos como una predicción del atentado a las toros gemelas.